Como también les consta, los rifamos, ya les sacamos algunos fondos que se usaron para la construcción de escuelas, de centros de salud. Pero nos quedaba el avión hasta que un gobierno de Asia Central, Tajikistán, el país de Tajikistán, se interesó. Y cuidamos el acuerdo, porque pues como tenemos tantos, no tantos, pero sí algunos adversarios, no quisimos decir nada. Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión. Se hizo un avalúo en el gobierno, en Hacienda. Y pagaron mil seiscientos cincuenta y ocho millones, mil seiscientos cincuenta y ocho millones. ¿Le remató? Al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ya entregaron todo el dinero. Por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero. Ya se tiene. Y fue de acuerdo al avalúo.